Bienvenidos a Encuentros 45 Más, primera edición de un evento que quiere favorecer la conexión, el intercambio y la reflexión sobre empleo, empresas y personas que buscan oportunidades laborales. Los destinatarios son personas entre 45 y 60 años que se encuentran en situación de búsqueda de empleo y empresas comprometidas con el empleo que buscan profesionales más allá de etiquetas o ideas preconcebidas sobre la edad, la procedencia geográfica, el género, etc. El evento se enmarca dentro del programa Talento 45 Más, que está financiado por el Fondo Social Europeo, la Cámara de Comercio de España y la Cámara de Comercio de Zaragoza, comprometida como siempre con nuestras empresas y sus necesidades. Hemos contado con la asistencia de más de 100 personas y una veintena de empresas que se han conectado, se han escuchado y están siendo capaces de materializar en empleo las oportunidades que surgieron. Nos vemos en el próximo Encuentro 45 Más.